Es otra jornada más que vamos a hacer en el campo experimental de la aguada, en el campo pozo del carril, y en esta oportunidad vamos a tratar sobre sistemas mixtos de explotación. Esto tiene que ver un poco con la situación donde está inserto el campo experimental de la Facultad de Agronomía Veterinaria, donde vamos a tratar de transmitirles todas las experiencias que se realizan en la fase de investigación y de experimentación dentro del campo a productores, estudiantes y profesionales de la región. El cronograma de actividades de este día muestra que se ayorna este programa a las demandas del medio, de los profesionales que están trabajando en los campos de la región. Sí, así es. Tratar de enseñar, de transmitir los conocimientos donde se realizan este tipo de actividades y en este marco vamos a trabajar con la agricultura sobre sistemas mixtos, sistemas silvopastoliles, donde la presencia del árbol es muy importante en este lugar, y a su vez también todo lo que tenga que ver con la alimentación de los animales, como las cadenas forrajeras y la producción de verdeos de invierno. ¿Qué día se va a estar realizando y quiénes pueden participar? Esta jornada se va a realizar el jueves 11 de mayo, a partir de las 8 y 30 de la mañana, y están invitados estudiantes de las carreras de agronomía, veterinaria y de las tecnicaturas, profesionales del medio y productores de la región. ¿La universidad va a poner algún tipo de transporte para llegar al campo? ¿Las personas deben hacerlo de manera particular? Sí, la organización que está compuesta por una gran cantidad de docentes y no docentes de nuestra facultad, va a disponer de vehículos para tal fin. En ese sentido, va a estar cubierta la demanda fundamentalmente para los estudiantes que quieran concurrir a la actividad. ¿Cuál es la importancia de que se mantenga vigente esta jornada, que se realice año tras año? El campo experimental Pozo del Carrillo, en la Aguada, tiene una impronta de extensión, y teniendo en este lugar, es una oportunidad muy importante para la facultad y para la universidad, difundir y hacer extensión de las actividades que se desarrollan en el medio y que puedan tener esos conocimientos los productores y los profesionales del medio. Siempre es muy importante estar relacionados con el medio. Incluso también tenemos que aportar que el colegio que está en la localidad de la Aguada participa en esto, entonces también tenemos una presencia desde el punto de vista interinstitucional y la colaboración con la escuela en la parte de la cantina, y también son hijos de productores agropecuarios de la región, también es muy importante para que ellos tengan ese conocimiento. Y tenemos ya inscriptos, gente de otros colegios agrotécnicos, que es muy importante en la fase de capacitación en los futuros profesionales del medio y de la región. ¡Gracias!